¿Qué es la Cámara de Diputados? Que es una de las impulsoras, autoras de este proyecto en la Cámara de Diputados Y en espera de las indicaciones, la verdad es que no se sigue avanzando Esto debiera ser retomado con fuerza en marzo para sacarlo y despacharlo Creo que obviamente el acoso laboral, el moving como se llama Es un tema que tiene que ser legislado y tiene que ser abordado por nosotros Porque no existe la figura legal, no está consignada explícitamente Y la normativa que existe no es suficiente para dar cuenta de una realidad Que existe y que está presente en nuestro país